Música Me parece que estamos en vivo, no sé si me escuchan Me acaban de hacer la notificación de que vamos a transmitir Es un honor estar en este... Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 digitales para también ser una referencia ahí, ¿no? Como sabéis, pues el fan ha cambiado en los últimos años, la forma de consumirse fútbol ha cambiado enormemente y la liga ha pasado a ser un player activo en ello, ¿no? Eso es muy importante. Y luego, otro punto que me gustaría destacar de la liga en los últimos años es que hemos conseguido generar nuevas líneas de negocio, ¿no? Un ejemplo de ello es la Liga Tech, donde por poner un ejemplo, ¿no? En la Liga Tech nosotros tenemos distintos softwares, distintas herramientas que ofrecemos a otras competiciones con nuestro conocimiento y con toda nuestra expertise que tenemos, pues para eso, ¿no? Ofrecerles a esas competiciones, pues herramientas de gestión de la competición, herramientas de gestión del fan o herramientas para incorporar su contenido, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que la liga ha ido haciendo estos últimos años con el modelo que tenemos y, bueno, gracias a eso hemos conseguido convertirnos en la entidad que hoy día somos, ¿no? Eso no hubiera sido posible sin una gestión profesional de nuestra competición y sin esa visión de, oye, nosotros no solo somos un ente que se dedica a organizar, sino que ahora somos un ente que se dedica a gestionar y hacer que no solo la liga crece, sino que nuestros clubes también crezcan. Me imagino que sin duda hay muchos desafíos. Esto es un trabajo en conjunto en distintas partes del mundo. Y te escuchaba, ya la gente se puede conectar. Vamos a guardar una instancia para consultas y preguntas a lo que ya decía Marc. Pero tú decías, hemos trabajado en conjunto con distintas instituciones, Marc. Uno con el que han trabajado de cerca es con Alberto Díaz, que hoy representa a la Liga Pro de Ecuador. Y en rigor han tenido vínculo directo también para su crecimiento y dar esta apertura a que el fútbol no es solamente la organización, sino que una gestión con un grado de impacto deportivo. Alberto, quisiera conocer tu opinión. Hoy día estamos acá por las distintas estructuras de gobernanza en el fútbol. Que nos contaras tu visión, tu realidad, en qué quizás han podido compartir con la Liga Española y hoy día en el desafío que ustedes se encuentran. Que como federación, sin duda han crecido bastante en los últimos años. Bienvenido Alberto y gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días Matías. Bueno, en primer lugar, como federación, nosotros no tenemos nada que ver con la federación. Nosotros somos Liga Pro. Es la Liga Profesional de Ecuador. Bueno, que tuvo nacimiento, es una liga bastante joven. Tuvo nacimiento en abril de 2018 y funcionamos con un modelo bastante particular que ahora en pocos minutos lo voy a tratar de resumir. Como os decía, en el año, allá por el año 2018, el fútbol en Ecuador sufría una situación de desgobierno bastante caótica, la verdad, en la cual, pues bueno, existía una situación económica de los clubes preocupante, bastante grave. Una situación de la disciplina deportiva, pues que también era bastante mejorable. Lo mismo con medios de comunicación, los ingresos de los clubes, pues bueno, los equipos veían que no eran suficientes, había que hacer algo para tratar de generar más. Entonces, bueno, ante esta situación, pues se propone crear, estructurarse como una liga totalmente independiente, para lo cual, pues se llega a un acuerdo con la federación, se firma un acuerdo de cesión de atribuciones, en el cual, pues se delimita cuáles van a ser las competencias exclusivas de Liga Pro, cuáles van a continuar siendo las competencias de la federación y cuáles se llevarán de manera conjunta. La particularidad que tiene Liga Pro es que nada más constituirse, ellos decidieron llegar a un acuerdo, un acuerdo de consultoría, de prestación de servicios, lo podemos llamar como queramos, con la liga en España. Lo que se ha conseguido con, bueno, con este acuerdo es acortar los plazos para crecer, es decir, poder crecer mucho más rápido en menor tiempo y también de algún u otro modo demostrar transparencia en la gestión. Es por ello, por lo que, gracias a este convenio, pues la Liga destina a un ejecutivo a, bueno, a que esté aquí, in-house, viviendo en Ecuador y cada semana vamos haciendo informes de seguimiento, los cuales son supervisados desde España y nos están ayudando, por supuesto que sí, a cumplir todas nuestras metas, como bien decía, en un menor tiempo y sobre todo para demostrar imparcialidad, transparencia en la gestión y, bueno, pues que los clubes afiliados puedan estar conjuntos con lo que vienen experimentando. Es interesante el trabajo en conjunto, sin duda la visión de España, puede que sea distinta, pero hay muchos temas que hoy día son globales a nivel del mundo de fútbol. Gracias a Alberto por lo que estás contando, pero también quiero remitirme a Chile. Está con nosotros el gerente general del NFP, Enzo Giacometti. Enzo, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cómo aterrizamos esto a Chile? ¿Cómo lo estamos gestionando hoy día como institución ligada al mundo del fútbol? Y gracias por estar con nosotros, Enzo. Buenas tardes. Hola, Martín. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y agradecer ahí a todos los que nos están viendo. Bueno, los desafíos que tenemos nosotros como NFP, llamemos a la NFP como la Liga, porque nosotros tenemos una figura donde somos parte también de la federación y además gestionamos la Liga, pero hoy día estamos hablando de Liga. Tenemos desafíos que van desde efectivamente hacer que el espectáculo sea mucho más atractivo para los fans. Yo diría que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, convocar más gente que vaya al estadio, convocar más gente que esté vinculada con el mundo del fútbol, hacer que los torneos sean lo más atractivos posible desde el punto de vista competitivo. Yo creo que ahí hay desafíos siempre grandes, digamos, de tratar de que los torneos ojalá no sean tan predecibles, que exista un fair play financiero y que después podemos echar ahí en detalle a conversar de eso. Nosotros creemos que tenemos un nivel de avance bien importante en cómo se regula, de que los clubes que tengan más lucas no ganen solo por el hecho de tener los presupuestos más altos, digamos, que hoy día es una discusión yo creo que en el mundo y que haya más competitividad. Yo diría que esos son hoy día los desafíos más importantes que también están atravesados por todas las situaciones que han ocurrido en los últimos años a nivel del fútbol, que ha teñido yo creo que a todas las ligas, en todas partes, nosotros no somos la excepción. Y hay un esfuerzo importante de ver cómo mejoramos de alguna manera nuestra imagen pública y nuestra transparencia a ojos de los clubes, pero también a ojos de la opinión pública, de que aquí se está haciendo un trabajo serio con una mirada a largo plazo, que después podemos echar quizás en el detalle. Es bien particular hoy día que pareciera, pareciera, a nivel global las inquietudes son similares, pero con distinto alcance. ¿Y por qué digo alcance? Porque aprovechando que tenemos a Marc, para que nos cuente y consultarte hoy día cómo funciona la estructura de la liga, que lo escuchamos en Chile, es una referencia, en Ecuador también, cómo funciona la estructura de la liga a nivel global. Porque uno cree, a primera instancia, que como concentra la atención del mundo fútbol, tiene que tener una estructura clara para poder llegar a todos los lugares del mundo. Tú estuviste primero en Centroamérica, hoy día estás a cargo de la liga a nivel sudamericano, y hoy día nos remitimos a hablar de las estructuras de estas instituciones. Cómo es la estructura de la liga, para contarle a quién nos está escuchando, y cómo hoy día trata de llegar a distintos mercados que pareciera que se da, netamente por la globalización, pero hay todo un plan y una gestión y una estrategia detrás, si nos puedes contar. Sí, efectivamente. Bueno, para poner un poco en contexto, como he contado antes, la liga al final es la patronal de los clubes de primera y segunda división. Es decir, no sé cómo se dice aquí en Chile, pero al final es el grupo que aúna a todos los clubes, de primera y segunda división. Y ahí entramos en una peculiaridad, y es que todos los clubes no tienen la misma forma jurídica. En la liga española, es decir, en España tenemos lo que son las sociedades anónimas deportivas y los clubes sociales, que en este caso solo tenemos cuatro clubes, que son el Barça, el Madrid, el Osasuna y el Liga de Bilbao, que es por motivos históricos, cuando se hace la nueva ley del deporte y donde se exige que todos los clubes profesionales de primera y segunda división tienen que ser sociedades anónimas deportivas, se permiten cuatro excepciones. Entonces, ya empezando por ahí, tenemos esa peculiaridad de que tenemos distintas organizaciones. A mí me sorprende muchas veces en Sudamérica, por ejemplo, en el caso de Argentina, que no, oye, los clubes tienen que ser clubes sociales, no puede haber sociedades anónimas deportivas, etc. Bueno, aquí tenemos en España como un modelo correcto permite al mismo tiempo tener un tipo de estructuras y otro tipo de estructuras. Eso en primera parte. Segundo, bueno, nosotros nos regimos por una ley que es la ley del deporte. La ley del deporte al final es una ley española que hace el gobierno de España donde regula un poco, como ha dicho antes Alberto, qué competencias tiene la liga, qué competencias tiene la federación, etc. Luego tenemos un convenio de coordinación con la federación, donde trabajamos en conjunto, obviamente, con nuestros vaivenes, con nuestras diferencias, pero al final tenemos todo regido por, como os he dicho, por una ley marco, que es la ley del deporte, y por un convenio de colaboración que tenemos en entrar en las entidades. Luego, dentro de la liga propiamente, ¿cómo trabajamos? Pues bueno, nosotros tenemos, al final hay los clubs que se reúnen en juntas extraordinarias, que son los representantes de cada club. Tenemos un órgano de gestión donde hay un órgano, digamos, ejecutivo, donde se reúnen, me parece que son siete clubs, ahora no lo sé de memoria, ¿vale?, pero donde se reúnen un grupo pequeño de clubs donde toman las decisiones más estratégicas, ¿vale? Y luego hay, pues, un presidente ejecutivo, como el señor Javier Tebas, y luego, debajo de ese presidente ejecutivo, hay, pues, distintos departamentos, ¿no? En mi caso, que yo estoy en el Departamento Internacional, nosotros tenemos un director de negocios, ¿vale?, donde ese director de negocios tiene debajo suyo, pues, los distintos directores de oficinas, y luego un director de delegados, ¿no? Nosotros, como hemos dicho, tenemos, creo que son once oficinas, si quitas la de Barcelona y la de Madrid, porque, y la de Bélgica, porque no son oficinas, digamos, de expansión internacional, sino que son oficinas, pues, la de Bélgica, al final, es una oficina más legal por temas de Unión Europea, la de Barcelona es más audiovisual, ¿no? La de Madrid diría que son los headquarters. Tenemos ocho oficinas distintas, ¿no?, con distintos directores de oficinas, y luego delegados, unos delegados donde trabajamos en paralelo, según los casos, con la oficina o directamente con España, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, una estructura matricial, ¿no?, donde tenemos distintos departamentos y distintos directores por país, ¿no?, y trabajamos en conjunto con ellos, ¿no? Al final, es la mejor forma, como he dicho, de poder llegar al FAN en cada uno de los países y de poder conocer mejor cómo se consume nuestro fútbol ahí, ¿no? Además de también poder estar cerca de nuestros partners, es decir, es distinto que yo con la Universidad Austral, con la Universidad de los Andes, pueda hablar con ellos directamente, con el mismo horario, pueda reunirme con ellos. Bueno, ahora, desgraciadamente, por temas de COVID, no puedo reunirme con ellos. Pero, bueno, es distinto que yo pueda reunirme con ellos presencialmente, que pueda estar en contacto con ellos, que yo conozca cómo se trabaja en Chile las distintas universidades de Chile, por lo tanto, sepa con quién nos conviene asociarnos, que no una persona desde España que no tiene ese conocimiento y que, por lo tanto, va mucho más a ciegas a la hora de trabajar con distintos partners, ¿no? Esos son un poco los objetivos que nosotros tenemos. Se escucha ahí, sí. No es fácil, porque hoy día hay otra realidad, que es el tema COVID, y eso ha cambiado mucho los planes de acción de todas las instituciones. Pero es bastante interesante lo que nos cuentas, porque hay toda una estructura bien definida con distintas zonas. Alberto, aprovechando que también estás ahí, quisiéramos un poco conocer cómo es hoy día la estructura de la Liga. La Liga Pro ha crecido bastante y quisiéramos conocer un poco su estructura, su organización y cómo hoy día se están mostrando al mundo. Bueno, nuestra estructura es, por supuesto, hablando de las diferencias, ¿no?, pero similar a la de la Liga o a la de cualquier otra Liga, lo que ocurre es que es adaptada a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Por supuesto, hay un presidente, que es Miguel Ángel Lor, hay un director ejecutivo, que en este caso sería yo, y hay un equipo de trabajo con las principales direcciones, entre las cuales, pues, por supuesto, tenemos dirección financiera, control económico, legal, comercial y marketing, comunicación, competiciones, nuevos proyectos. Entonces, eso es para el día a día. A partir de ahí, las decisiones estratégicas, también como bien comentaba Marc, se llevan a cabo a través de un directorio. Este directorio está conformado por nueve clubes que nos reunimos prácticamente cada tres o cuatro semanas. Las decisiones más importantes sí que se someten también a votación en el Consejo de Presidentes, en el cual, pues, bueno, votan los 26 clubes afiliados, 16 de la serie A, de la primera categoría, y 10 de la segunda. El voto de cada uno de los clubes es exactamente el mismo, puntúan igual, y, bueno, pues, siempre a principio de año se traza un plan estratégico sobre los objetivos que se van a perseguir, que se van a pretender conseguir, y se va haciendo seguimiento, pues, bueno, prácticamente cada mes. Ser más pequeños nos permite también ser más flexibles, ser más rápidos, adaptarnos a, bueno, pues, como en el año 2020 tuvimos que hacer, adaptarnos a los problemas que nos van viniendo y que te cambian por completo la hoja de ruta. Pero, bueno, creo que tenemos una estructura lo suficiente, bueno, la idónea o al menos una bastante aceptable para poder acometer todos nuestros objetivos. Nosotros estamos ahora mismo en una fase de consolidación, recordemos que llevamos tres años, en el caso de los compañeros de España, pues, bueno, están en fase de expansión, que es totalmente diferente. ¿Cuánto es el tiempo hoy día aproximado que ustedes tienen para poder consolidar esta estructura? Me hablas de tres años, pero el plan, ¿a cuánto tiempo lo han establecido? Bueno, si el murciélago chino este nos pone un coronavirus cada dos años, pues, se va a alargar. Se va a alargar bastante. Si ya dejamos el tema del coronavirus tranquilo, pues, bueno, yo confío que en cuatro años, como mucho, tenemos que estar mucho más fuertes. Bueno, hay que decir, aparte, soy contento de decirlo, que en 2020 Liga Pro ha crecido respecto a 2019. O sea, es algo muy difícil de hacer entender y explicar, pero sí, tanto comercialmente como a efectos de audiencia y demás, pues, pudimos crecer incluso en año de pandemia. Es por ello por lo que soy optimista y confío que de aquí a cuatro años el cambio tiene que ser abismal. La realidad de Ecuador se diferencia de la de Chile. Le pregunto a Enzo, hoy día la NFP está en un plan de reestructuración. Entiendo que son unos 10 años hoy día lo que están armando con estas nuevas directrices. Si nos puedes contar un poco cómo se encuentra esa realidad y esta estructura de la cual estamos hablando hoy día, aterrizar del mundo Chile en eso. Sí, mira, las estructuras son relativamente similares a las que hemos escuchado, obviamente con algunos matices. Primero, nosotros efectivamente tenemos una figura parecida, digamos, a la que planteaba Mark, en que nosotros tenemos sociedades anónimas deportivas y también tenemos algunos clubes sociales, pero la gran mayoría son sociedades anónimas deportivas, que incluso en Chile están reguladas por la CMF, que es como la superintendencia que regula a todas las empresas. Y por lo tanto tienen que tener balance, contabilidad, digamos, de acuerdo a criterios contables universales. O sea, hay un control bien estricto, digamos, de la gestión económica de los clubes. Lo que no implica que no puedan perder plata, y a veces se confunden las cosas, digamos, sino que hay una reglamentación. Nosotros tenemos un directorio que está compuesto por siete directores. El presidente, como ustedes saben, es Pablo Milad. Los otros seis directores son, incluido Pablo, no son miembros de los clubes. Es una cuestión importante, a diferencia de lo que escuché en Ecuador. Los directores son personas que han tenido alguna responsabilidad en clubes, pero que hoy día no son parte de ningún club. No representan a ningún club en particular. Son, comillas, independientes, pero obviamente tienen una historia de fútbol, pero no están metidos en ninguna administración, y esa es una restricción que a nuestro juicio es bien importante. Es una cosa a definir. Estos directores se eligen, obviamente, por el consejo de presidentes, donde están los clubes de primera A y primera B, que son los que votan. Los de primera B tienen un voto, los de primera A tienen dos votos, y los candidatos presentan sus listas, y se escoge, digamos, de manera democrática, con estos votos, cuál es la lista que toma el control de la liga por un periodo de tiempo, que son cuatro años. Así funciona, digamos, la dinámica del directorio. Para abajo, evidentemente, hay una administración, con todas las funciones clásicas, marketing, comercial, contabilidad, finanzas, etcétera. Nosotros, además, tenemos todo un área que tiene que ver con la gestión de la selección, porque tenemos, además, esa pata que es más de la federación, pero para efectos de la liga es muy parecida a lo que hemos escuchado. Una cosa que no necesariamente todo el mundo sabe, de hecho, yo llevo un año en este cargo, y yo por lo menos no tenía mucha conciencia de eso, es que los clubes, para pertenecer al fútbol profesional, tienen que cumplir con ciertos requisitos que nosotros llamamos la licencia de clubes. No basta con tener el presupuesto, tener el interés o incluso tener la historia, sino que tú te tienes que acreditar con un cierto estándar, que va desde la infraestructura, va desde que tengas equipos femeninos, que tengas equipos jóvenes, ya sea masculinos o femeninos. Tienes que cumplir un conjunto de estándares, digamos, que cada vez, además, se van haciendo más exigentes. Y por lo tanto, a los clubes, digamos, les cuesta año a año un poquito más acreditarse para poder seguir siendo parte de este club. Ese es un tema que es bien relevante. Obviamente estamos regulados por unos estatutos, que es como la constitución, digamos, de esta asociación, que hoy día, de hecho, se están reestudiando en mira al futuro. Pronto probablemente vamos a tener nuevos estatutos, los que tenemos son de hace harto tiempo. De esos estatutos se derivan reglamentos y de ahí también se construyen las bases de los campeonatos, que esas se discuten en los consejos presidentes, digamos, donde se fijan las reglas año a año de quién desciende, cómo desciende y cuál va a ser el formato del campeonato. Y otra cosa que no necesariamente entiendo que en todas partes igual, es que los árbitros también son parte de la liga, digamos. También dependen, digamos, de alguna manera de la Asociación Nacional de Fútbol. Esa es más o menos la estructura. Es interesante cómo hay cosas que se van repitiendo y hay cosas que están en un lado y no están en otro. Pero ya conocimos un poco la estructura de cómo funciona cada elemento. Y ya vemos algunas preguntas que comienzan a dejar algunas personas. El primero de ellos, y de este tema me quiero colgar a ver si ustedes me pueden ir contando sus realidades, es el tema económico. El tema económico hoy día, ya lo mencionaba Enzo, incluso el financiero, que es una realidad diferente en todas las ligas y que también es un recurso importante de las ligas en sí. Nos preguntaban por cómo competir con Brasil hoy día a nivel sudamericano, teniendo en consideración el poderío económico que tienen ellos. Esto conlleva a un mayor impacto mediático, recursos económicos distintos en la liga. Y quería preguntarle a Alberto esta realidad, que quizás le toca más hoy día competir a nivel sudamericano, y cómo lo están gestionando ustedes en la liga de Ecuador. Y después lo mismo a Enzo, las políticas respectivas para quizás poder contrarrestar esta diferencia económica. Y que después si nos puede contar, Marc, hoy día que para ustedes es una fuente de crecimiento absoluto del tema económico para seguir expandiéndose. Parto por ti, Alberto. Bueno, el tema de Brasil es un tema, bueno, la pregunta es buenísima, y el tema de Brasil es un tema bastante más importante de a lo mejor lo que pudiera parecer. Si en este caso Comegol no aplica o no lleva a cabo un control económico lo suficientemente fuerte y claro para todas las asociaciones, pues ocurre que hay determinados clubes que, hablando claro, están compitiendo con una ventaja. El hecho de que los clubes en Brasil generen más ingresos es genial, es perfecto y de verdad que me alegro mucho por ellos. El problema es que lleven a cabo proyectos deportivos que son inviables o insostenibles. Hoy no hace falta más que Google para ver cuál es la realidad de los clubes, de varios clubes de Brasil. Entonces, claro, nos encontramos con que, estoy a lo último, están importando talento de ligas también top. Entonces, dices, pero ¿cómo están pagando estos, cómo afrontan estas incorporaciones? Pues bueno, a costa de ir acumulando pasivos y acumulando pérdidas. Entonces, claro, yo entiendo que para el aficionado, pues lo que quiere es ver estrellas, ver espectáculo y disfrutar los 90 minutos cada semana. Hacemos un análisis mucho más objetivo, mucho más técnico, profesional, sobre hacia dónde está yendo la industria y sobre si esto es justo a la hora de competir con diferentes países, pues mi opinión es firme y a esta gente y es que no. Y creo que aquí es una responsabilidad, en este caso de Comebol, que debe aplicar unas normas de control económico para todos los clubes participantes, del mismo modo y sin querer meterme en temas de España o de Marc, que creo que es lo que no está haciendo UEFA y lo que están sufriendo clubes como los que están en la liga, que es que se encuentran ante una desventaja competitiva porque en el momento que existen países-estado que no cumplen, y lo digo así de firme, que no cumplen con las normas de control económico de UEFA que además, dicho sea de paso, son bastante laxas y que llegan tarde, o sea, no hay ahí control económico real, pues te encuentras con situaciones como las que existe, pues ya les digo, una desventaja competitiva o una situación en la que te da igual cumplir o incumplir, te da igual todo lo que sea económico, incluso te puedes permitir no responder a ofertas por 200 millones de euros porque te da igual todo lo que sea control económico. Bajamos, ahí sí. Me llama la atención lo que tú dices desde el punto de vista de Ecuador, pero preguntarte un poco por el tema económico, ¿cómo se gestiona en Ecuador? Hoy día hay una flexibilidad absoluta, ¿cómo pueden ir regulando el mercado ecuatoriano? Hoy día tú que estás ahí, Alberto. No, flexibilidad en absoluta no. Desde que nace Liga Pro, bueno, pues se aplica un modelo muy similar, prácticamente es un, bueno, una copia adaptada, por supuesto, como decía anteriormente, a la realidad de Ecuador, del reglamento de control presupuestario de la liga. Este control presupuestario actúa a priori, es decir, tiene carácter preventivo, no se trata de llegar a apagar un incendio, sino que lo que hacemos es tratar de evitar que ocurra este incendio, para lo cual lo que se hace es que, conjuntamente, los clubes y la sección de control económico de Liga Pro preparan, bueno, cuál va a ser el presupuesto de la siguiente temporada. De esta manera, desde Liga Pro lo que hacemos es validar cuál es el límite de coste de plantilla que autorizamos para realizar inscripciones, de manera que un club siempre podrá contratar los jugadores que quiera, pero nosotros en Liga Pro solamente vamos a habilitar los que quepan según ese límite que previamente se le ha autorizado. De esta forma, lo que conseguimos es que el club pueda competir conforme a sus posibilidades económicas, ni más ni menos. Este tipo de actuaciones o de reglamentos es lo que, sin ningún lugar a dudas, ha permitido a la Liga, que en 2011 tenía prácticamente el 70% de los clubes en concurso de acreedores, pues ha permitido que hoy día, salvando, por supuesto, el año 2020, que ha sido terrible para todos, sea una liga que no solamente es sostenible, sino que da beneficios todos los clubes. Este es el modelo que vamos a seguir, es el camino difícil, pero confiamos en que esto es la manera correcta de realizar las cosas a largo plazo y además estamos seguros que nos va a ofrecer los frutos de este trabajo. Insisto, no hay flexibilidad como tal, es muy desagradable y es difícil porque estamos incluso tratando de pasar de negro a blanco en poco tiempo, ahí viene mi interna pelea con muchos presidentes, pero bueno, es bueno decir, comentar unos datos que antes de Liga Pro habían más de 200 denuncias por impagos de jugadores, el año pasado hemos sufrido simplemente 79 reclamos y teniendo en cuenta que estamos en coronavirus. Como digo, los frutos del buen trabajo siempre se terminan recogiendo. Es importante eso y incluso los jugadores lo valoran mucho en el momento de hacer cambios de mercado, el tema salarial y el cumplimiento. Eso pasa en Chile, Enzo, tú fuiste el primero en este hoy en tratar el tema presupuestario. ¿Cómo competimos con Brasil? ¿Qué estamos haciendo? A nosotros se nos fueron el torneo pasado, ¿cuántos jugaron a Brasil? ¿Palacios? ¿Pinares? ¿Un poco antes? No es fácil competir con ellos. Es súper difícil. ¿Qué hacemos? ¿Cómo competimos? Y tú hablaste en más de una ocasión de la palabra desafíos. Sí, bueno, nosotros... ¿Qué hacemos como Chile? Mira, a ver, nosotros estamos bastante tranquilos, obviamente se puede mejorar, pero creemos que ya tenemos una maquinaria más o menos bien armada para tener un control de fair play financiero en el torneo propio, digamos. Y funciona bien, efectivamente los equipos no pueden gastar más que un porcentaje de sus ingresos y no pueden tener pérdidas sistemáticas, esto siempre pensando en un horizonte de tres años móviles, o sea, no es de un año a otro y ni hablar del 2020 que es un año que es súper excepcional. El problema con el fair play financiero si uno lo mira más agregado es que se produzca lo que en economía se llama el dumping, que en el fondo es que hayan clubes que estén por definición perdiendo plata de manera sistemática, digamos, invirtiendo más de lo que ganan y con eso tienen un equipo que logra ganar torneos, digamos. Eso es competencia desleal en cualquier mercado. Ahora, el problema es difícil de resolver porque si uno le aplicara a lo mejor la regla de Chile a Brasil y fuéramos tan estrictos con Brasil como Chile, eso no nos inhibe de que como Brasil es un país que es 20 veces más grande que nosotros, van a tener un presupuesto igual 20 veces más grande que nosotros aunque tengan todas las restricciones financieras las mismas que tenemos acá pero es que un tamaño más grande. Entonces, y eso cuando uno lo empieza a aplicar a distintos mercados que compiten entre ellos en los torneos internacionales es una cuestión que la verdad que es bien difícil de resolver. Yo creo que una alternativa sería que nosotros partieramos ganando 2-0. A lo mejor eso podría ser una manera de tener una competencia más equilibrada. Competencia desleal, caemos en lo mismo. Pero bueno, a nivel económico, claro. porque aunque una entidad grande como puede ser la Conmeón, la UEFA, la regulara, ¿cómo regula un país que tiene un PIB de 100 y otro que tiene un PIB de 10 y los dos están cumpliendo las restricciones de FED PLAY? Es muy difícil. El que tiene 100 va a tener siempre más presupuesto para tener jugadores más caros. Nosotros, y con esto termino, digamos, una cosa que sí hemos visto en lo que es la captura de talento a nivel más formativo si tú quieres o a lo mejor no de las grandes grandes ligas es que no hemos posicionado como ser una liga seria donde se cumplen los acuerdos, se cumplen los contratos porque también uno escucha en algunos mercados donde se ofrece a veces mucho dinero pero después no se paga. Acá en Chile por lo menos la cosa está bien ordenada y uno escucha de representantes y jugadores digamos que acá los clubes son bien serios en su forma de operar y eso al parecer es valorado digamos por una cierta capa jugadora ahora cuando los jugadores ya se nos forman en jugadores sobresalientes evidentemente vienen las grúas grandes y se los llevan y es muy difícil retenerlo. Es un desafío muy interesante el tema de poder cautivar tanto al espectador al jugador y también mantener los acuerdos económicos que hoy día es muy difícil pero estamos hablando de Sudamérica vámonos a un poco conocer la visión de España con Mark pero antes que consultarte mira ayer se definió el mercado europeo estuvimos muy atentos a lo que pasó entre Griezmann el Sevilla hoy día pasa esta realidad de que el dinero vuela en la liga que nos pueden contar un poco eso si el periódico financiero corre como tal cómo se está manejando el tema económico en la liga y después preguntarte a ti otra pregunta que hizo Pablo Vigorena cómo nivelar la profesionalización en el fútbol cómo hoy día como instituciones están facultando a gente capacitando a gente y también si ven una necesidad de que el mundo del fútbol comience a instruirse a educarse porque como toda actividad va creciendo con el tiempo Mark Sí, bueno por partes en primer lugar no puedo estar más de acuerdo en lo que ha comentado Alberto y luego en eso el fair play financiero es lo único que puede asegurar la viabilidad del ecosistema fútbol tal y como lo entendemos ahora tenemos que pensar que el fútbol es el deporte más global que hay en el mundo fuera de NBA de NFL de competiciones americanas que facturan muchísimo dinero el fútbol es el deporte que más dinero factura en todo el mundo y eso es gracias a que el ecosistema de fútbol se ha mantenido porque entre otras cosas no hay ningún otro deporte en el mundo que tenga clubes relevantes y clubes importantes en todas partes del mundo eso para empezar cuando tú rompes el fair play el fair play financiero es decir rompes ese equilibrio ahí eso se convierte en básicamente el ecosistema del fútbol en eso no podemos estar más en acuerdo por otra parte hemos hablado de desequilibrios y también he leído en comentarios Brasil tiene 5 o 6 veces más población que Chile etcétera bueno eso es cierto digamos que eso para empezar eso nos pasa en Europa es decir el PIB alemán es tres veces más alto que el español y el PIB inglés para qué decir es casi tres veces no llega a tres pero casi entonces esto nos pasa a todos todos tenemos inconvenientes en cuanto a nuestro mercado local ¿qué hizo la liga? y fue una de las primeras competiciones en hacerlo abrirse al mundo ¿vale? salir fuera de sus fronteras para conseguir nivelar esa desigualdad por ejemplo con la Premier estamos reduciendo el GAR pero con la liga alemana la hemos superado y recordemos que la liga alemana tiene cuatro compañías automotrices que puede pagar a sus clubs al Wolfsburgo 30 o 40 millones de euros por su patrocinio principal cosa que en España no tienes empresas que te puedan pagar esos niveles pero gracias a salir afuera hemos conseguido eso ¿no? no solo salir afuera conseguir atraer las audiencias digitales llegar a un segmento de la población que antes no se llegaba ¿no? o que otras competiciones a lo mejor no han llegado ¿no? por una parte Fair Play financiero completamente que si no se cumple se carga el ecosistema del fútbol luego en segunda parte las desigualdades existen pero siempre hay cosas para convertirlas ¿vale? luego también la forma de cómo tú generas o atraes o generas talento para exportar ¿no? Argentina es un caso bueno Brasil en este caso también es un gran ejemplo pero bueno cuando tú puedes generar más talento para poder exportar pues obviamente son más recursos que tú que tú puedes generar y forma que tú tienes de salvar un poco esas diferencias ¿no? siempre hay diferencias es decir también lo he oído en comentarios el Barcelona de Guayaquil bueno y Alberto no gana el que no en el caso de bueno en el caso de Guayaquil o de Independiente del Valle ¿no? no se me equivoco que en los últimos años han conseguido grandes resultados en las competiciones continentales y tenían esa diferencia de presupuestos ¿no? y tenían también el control económico entonces bueno hay formas de esas desigualdades y luego en cómo llegar a la profesionalización en el fútbol latinoamericano yo creo que poco a poco está llegando sí siento que las organizaciones y lo hemos dicho la Conmebol tiene que apoyar en eso ¿no? tiene que se tiene que seguir trabajando en eso para conseguir eso la profesionalización en el deporte es importantísima yo ahí creo y un poco como conclusión que no hay ningún modelo de gestión ninguna bueno ninguna modalidad que te asegure el éxito pero sí creo ¿no? que el tener profesionalización luego el tener una visión a largo plazo ¿no? que muchas veces en Latinoamérica yo sobre todo lo vivo mucho en Argentina no se tiene ¿no? muchas veces dependemos mucho y pasa obviamente en todos los clubs del resultado del fin de semana ¿no? pero muchas veces no hay esa visión a largo plazo de decir oye mira y tengo que seguir este camino porque es verdad que en los próximos años pues voy a sufrir a lo mejor porque tengo un control económico financiero o lo que sea pero a largo plazo esto me va a apoyar ¿vale? es decir tener esa visión a largo plazo y luego un tema y luego un tema para mí que es muy importante es que los recursos tienen que ir a los clubs ¿no? los clubs son al final los que invierten en jugadores los que invierten en instalaciones los que invierten en ciudades deportivas etcétera cuando el poder está en los clubs cuando los recursos van a los clubs y son los clubs porque son ellos los que al final tienen esa capacidad de invertir etcétera y hay luego por detrás una buena un buen control ¿vale? ahí es fácil conseguir esa profesión y seguir creciendo ¿no? esas para mí son un poco las conclusiones que he sacado y no sé si he contestado un poco todas las preguntas que se me han formulado sí, sí se entiende bueno aprovechando que está Alberto ahí y que nos preguntaba alguien de que estaba observando el webinar ¿qué pasa con el Barcelona en Ecuador Independiente del Valle este modelo de gestión y desde tu vitrina ¿cómo hoy día se está fomentando esto de la profesionalización de todos los de todas las ópticas en el mundo del fútbol y qué están haciendo ustedes también para eso? bueno en el caso estrictamente deportivo estamos satisfechos hace dos años quedamos campeones de Sudamericana Independiente del Valle es un club que tiene un proyecto realmente interesante que personalmente me tiene enamorado y que se basa en apostar por el desarrollo ya no solamente de futbolistas sino de personas donde los cuales bueno pues ellos lo tienen claro apostan por gente joven por gente comprometida con un perfil muy concreto de futbolista y que pues una vez más parece que a medio plazo pues les está dando resultado como ya os digo hace dos años que quedaron campeones siempre están acostumbrados a hacer un buen papel en competiciones internacionales y bueno es un modelo que a mí personalmente me gusta Barcelona es el club con más aficionados de todo el país de Ecuador bueno el modelo deportivo económico que tienen es diferente si bien es cierto que se está produciendo un cambio muy interesante también vienen de reducir prácticamente un 35 un 40% la masa salarial respecto a años anteriores la temporada pasada quedaron campeones de bueno del torneo nacional hoy tenemos la suerte de tenerlos en semifinales y bueno vamos a ver qué papel tienen en semifinales de libertadores no va a ser fácil por supuesto que no hay que competir de nuevo contra Brasil pero confiamos en hacer un buen papel en todo esto es fundamental el papel del rol del dirigente ¿no? el rol del dirigente al final viene predeterminado por un tema de mentalidad y por un tema de capacitación capacitación académica se está produciendo el cambio queremos impulsar un cambio es fundamental la capacitación invertir nuestro tiempo en aprender en estudiar en formarnos en escuchar modelos de éxitos para ver cómo se pueden implantar y afortunadamente el modelo de dirigente se está se está cambiando al menos aquí en Ecuador se apuesta por bueno pues por aprender ya os digo de qué están haciendo otros deportes y de que en el fútbol no todo vale el resultado no lo justifica en ningún caso los medios que utilizamos para llegar a él y bueno confiamos en poco a poco ir siguiendo expandiendo esta corriente de hacer un modelo deportivo y económico que sea siempre sea siempre sostenible insisto que es muy importante capacitarse hay oportunidades por supuesto para las nuevas generaciones confiamos y somos muy optimistas en la gente joven que viene con bueno con mentalidad con sangre fresca con ganas de aportar nuevas ideas esto está cambiando y se trata de insisto tener un cambio en la mentalidad ya no vale todo con tal de ganar y tener la preparación adecuada pues para poder liderar esta toma de decisiones en esta industria tan bonita que tú lo decías hoy día cada vez más curso aprovechamos también de contar de que a fines de septiembre en la universidad de los Andes junto a la liga business school también van a implementar un curso de marketing e innovación deportiva para que ustedes se interesen en este aprendizaje constante y ojo que las cosas van cambiando o no Enzo que hoy día la realidad en Chile también ha ido creciendo se observan nuevos mercados se absorben ideas se tratan de implementar hoy día como es la realidad desde el punto de vista de la profesionalización acá en Chile bueno es la misma línea yo creo que hay que eventos como este digamos y todos los que se puedan de compartir distintas miradas digamos de cómo se abordan problemas similares yo creo que enriquece mucho la discusión nosotros de hecho como parte del plan de gobierno de esta directiva digamos hay todo una estrategia y un plan que se está desplegando hoy día de apoyar a los clubes conocer cuáles son sus debilidades y compartir ese conocimiento o sea uno va a visitar un club A se da cuenta de que hace muy bien una parte va a un club B hace muy bien otra parte y tratar de generar esta inseminación cruzada y ese rol nosotros lo tratamos de hacer desde la desde la asociación y también hemos recogido las experiencias internacionales en términos de modelos de desarrollo de talento de clubes referentes de todo tipo desde los más altos que uno los ve como imposibles y probablemente va a ser difícil llegar ahí pero hay casos específicos como se mencionaba recién ahí en Ecuador digamos que uno puede tomarlos como modelo y ponerlos arriba de la mesa mostrarles a los dirigentes de que es posible hacer las cosas bien sin perder plata y tener éxitos deportivos y nosotros estamos tratando de juntar de alguna manera todos esos aprendizajes de manera estructurada y compartirlo con los dirigentes ahora acá efectivamente hay un tema que es más estructural que nosotros empujamos desde la asociación con las herramientas que tenemos y es que el dilema del corto plazo versus el mediano plazo porque es más o menos sabido digamos que los modelos exitosos son modelos que se desarrollan sobre la base de ir generando una cantera y que esa cantera digamos vaya creciendo y se vaya llegando al equipo principal y ahí uno va digamos con algunos refuerzos adicionales va construyendo éxitos deportivos locales y en la medida que uno tiene un equipo ampliado y eso es uno de los grandes temas tener un equipo que compite internacionalmente y uno nacional y el equilibrio económico de eso digamos es uno de los desafíos para poder competir de mejor forma con las grandes potencias entonces el esperar a que la cantera te genere los jugadores que tú necesitas versus comprar un par de jugadores rápidos digamos acá que ya están formados y tener éxito deportivo yo creo que es el dilema que en general tienen los dirigentes a veces por una mirada personal pero también muchas veces por la hinchada que la verdad que no te aguanta mucho rato esperando que llegue la cantera y te terminan cambiando ese es un dilema creo yo que está en este en este deporte y probablemente en otros más pero aquí la pasión probablemente es mucho más desatada que en cualquier otro y que los dirigentes como se mencionaba tienen que tener esta mirada de largo plazo tienen que tener la formación tienen que tener la paciencia para que den fruto estos estas decisiones nosotros acá en Chile digamos la católica es un ejemplo un poco en esa línea digamos ha tenido éxito deportivo basado principalmente en una mirada de mediano plazo y recogiendo de la cantera una buena cantidad de sus jugadores digamos pero para eso hay que tener dirigentes que tengan esta formación que tengan esta mirada y hinchas que tengan un poquito de paciencia creo que es un es un proceso de educación generalizada en todos en todos los planos ya para ir cerrando Marc Alberto Enzo algún otro comentario alguna otra apreciación reflexión con lo que estábamos hablando ya para para ir liberándolos y también haciendo una pequeña conclusión de esto y día el desafío de las estructuras que son tan importantes en el fútbol moderno cedo la palabra ¿Quién? Enzo Marc a ver yo ponerlo arriba de la mesa no ha aparecido de manera explícita pero pero hay todo un tema también con el fútbol femenino uno tiende a hablar del masculino en general pero nosotros también como asociación y los mismos clubes que de alguna manera nosotros los vamos encauzando a través de la licencia de clubes a que se desarrolle el fútbol femenino de manera más profesional ahí hay una oportunidad digamos de instalarse y ser competitivo en el fútbol en una categoría femenina donde todavía salvo quizás claro Estados Unidos algunos países europeos todavía hay mucho por decir y hay mucho valor por generar o sea no es solo ganar que obviamente es lo que todos queremos sino que también puede contribuir a que las ligas generen más valor para los hinchas para los auspiciadores y de esa manera también enriquecer la liga en su conjunto bueno por mi parte simplemente insistir en la importancia de seguir trabajando el cambio la mentalidad el cambio yo siempre digo que la cultura se come en el desayuno a la técnica entonces de nada sirve querer implantar lo que otros países hacen si nosotros o en el país donde lo queremos realizar ese cambio pues no entendemos que a lo mejor lo que tenemos que hacer es habituar nuestras costumbres a un cambio en la manera de entender la gestión o la dirigencia es cierto que a lo mejor en talento innato pues al menos para Ecuador es difícil competir contra Brasil porque Brasil la verdad es que Brasil, Argentina el caso de Uruguay el caso de Uruguay no le encuentro explicación no entiendo cómo es posible que en un país tan pequeño salga tanto futbolista de tanto bueno de tanto prestigio y de tanta calidad pero al final estoy convencido que acá hay un componente común que es la profesionalización la existencia la participación de personal lo suficientemente cualificado que ayuda a desarrollar esas habilidades a desarrollar ese talento y a convertir pues bueno chicos en verdaderas estrellas y equipos pequeños en bueno en equipos fuertes reconocidos a nivel mundial entonces insisto en la importancia de cambiar la mentalidad hablo por supuesto por Ecuador ya no el todo vale ya se ha terminado y poco a poco el buen trabajo recoge siempre sus frutos sí totalmente nada yo primero agradecer a Enzo Alberto y a ti Matías pues bueno el haber participado en este en este webinar y nada no puedo estar más de acuerdo en lo que comentan yo nada simplemente para no repetir muchas cosas de las que se han dicho antes y solo hacer un poco de hincapié en lo que comenta Alberto es la resistencia al cambio creemos que el fútbol que tiene muchos aficionados muchas veces el aficionado es muy tradicional le gusta el fútbol de la forma en que siempre la ha bebido y en que siempre la ha podido disfrutar bueno el fútbol como todo en el mundo va cambiando y creo que hay que adaptarse a ello entonces viene un cambio en el fútbol como ha venido un cambio en el mundo por distintos motivos y obviamente invito a eso las distintas entidades del fútbol a eso a participar proactivamente de este cambio a trabajar en conjunto para esos cambios que vienen y eso y hacerlo desde un punto de vista profesional y con gente cualificada antes del fútbol muchas veces era una persona que quería fichar este porque le gustaba porque vio un vídeo y ahora pues todo cambia aceptar este cambio y trabajar en conjunto para ello Gracias Marc gracias Enzo gracias Alberto espero que estén muy bien Alberto mucha suerte en esta eliminatoria porque ya te siento como un ecuatoriano más cada vez que hablas también para para que tengamos un lindo partido mañana también Marc todos estos desafíos de la liga que siguen creciendo a nivel sudamericano y dejar desde ya invitado a los siguientes webinars hay mucho tema del cual podemos hablar y también dejamos invitados a todos quienes quieren seguir capacitándose se abre un nuevo curso Marketing e Innovación en el Fútbol para que ustedes se puedan acercar y comenzar a crecer que siempre es importante como toda ciencia va evolucionando así que a seguir creciendo abrazo para ustedes abrazo para la gente que se conectó el día de hoy que estén muy bien y nos vemos en una siguiente edición de estos webinars de la Universidad de Los Ángeles un abrazo chao gracias hasta luego gracias chao 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 chao